El tema 8, telemática También un tema fundamental hoy día En el punto 1 vamos a ver los fundamentos Para empezar vamos a ver lo que es la telemática o teleinformática Que es un combinado entre telecomunicaciones e informática La palabra viene de telecomunicación e informática Cogiendo las primeras y las últimas palabras Para ver esto lo importante es ver las redes e internet Que a través de ellas es como nos conectamos con el mundo En las redes vamos a ver un poquito que función tienen las redes Que son de compartir nuestra conexión de internet con el mundo Compartir el hardware y los periféricos que tenemos en nuestra propia red local Y compartir archivos con muchas más personas Después para que tienen estas redes vamos a ver que hay unos dispositivos Como son los routers, los adaptadores de red, los hub o computador o chip Los repetidores y los puntos de acceso Veremos también los tipos de redes, las que son redes cableadas y las inalámbricas Y hablaremos un poquito de internet con todos sus protocolos Los dispositivos que hay para conectarnos Y los tipos de conexiones Y además veremos también algunos de los servicios que nos ofrece la web Y los y otras que nos ofrece internet sin necesidad de web Para ello vamos a empezar a hablar un poquito como se hacen las conexiones Pues ya las conexiones se hacen directamente o por cable O por el cable de la línea telefónica que es de diversas maneras Y la última forma de hacerla es por ondas Se utiliza cualquier tipo de onda que exista Para poder transmitir información ¿Cómo se hace esa transmisión? Pues esa transmisión no se hace ni por un archivo completo Ni carácter a carácter Sino que se hace cada vez que se manda Lo que se manda es un paquete Ese paquete es de una longitud fija de VAI Y entonces Ahí en el paquete irá una cabecera y un fin Para ver que ese paquete desde la salida hasta cuando ha llegado Tiene y ha llegado en perfectas condiciones Y tiene todo completo Si no provocaría un error y se rechazaría Entonces cuando se transmite Muchas veces se habla de transmisión serie Que es cuando se hace un bit detrás de otro Por ejemplo por el cable telefónico Que es un cable de dos hilos antiguos Entonces por ahí se hacía uno detrás de otro Y paralelo cuando Se transmiten ocho o más bits a la vez Es decir que saldría un carácter completo Con otros bits que tendrían un significado Por ejemplo para detectar errores Y según esos cables sirvan En un sentido Como una calle de sentido único Sería una comunicación simple Si se pudiera ir ahí en los dos sentidos Pero no a la vez Una calle estrecha con un semáforo que controlara Podemos poner el ejemplo Sería semiguncle Y desde una carretera O una calle que va en los dos sentidos Pues un cable que puede ir Y la comunicación en los dos sentidos a la vez Eso se llama comunicación duple ¿Cómo se hace todas estas comunicaciones? Pues utilizamos los siguientes medios Que ya hemos hablado Pues los guiados Que son cables Pues que tenemos El de televisión antiguo Que llevaba una red Y un cable principal Después también tenemos El par trenzado Que es el que Utiliza Telefónica Que en todos los hilos Pero después El que hemos utilizado Es el RJ45 Que es este que vemos aquí Que es el que se utiliza Para las redes locales Que tiene ocho hilos Y también ahora Se utiliza mucho La fibra Óstica Ya prácticamente Todo en unos años Porque A DIP Por luz La velocidad de transmisión Mucho más rápida Y después ¿Cuáles son los guiados? Son las ondas Que podemos utilizar Cualquier tipo de onda Asistente De radio Microondas Infrarrojos O Ondas de luz Aquí tenemos Las distintas modelos Fijaros que Las ondas de luz Se transmiten Solo en línea recta Que son por ejemplo Las de los mandos Para encender la tele Si hay algo en medio No funciona Entonces Cada tipo de onda Tiene sus características Y transmiten De una forma diferente Pero Todas ellas Son utilizadas Para transmitir datos Y todo esto ¿Con qué se hace? Pues gracias A lo que Llamamos El software de comunicación Que es un software De comunicación O cualquier programa Que utilice Nuestro ordenador Que permite Al ordenador Comunicarse Con el resto del mundo Entonces Han existido muchos Al principio Teníamos programas De fases Cualquier programa Que se conecte Internet Cualquier programa De redes sociales Los correos electrónicos Conversaciones En tiempo real Y ahora con los móviles Tenemos cientos De aplicaciones O apps De comunicación Hay que saber Que la telemática Ha producido Un avance Importantísimo Tanto en la informática Como en la sociedad Y la sociedad No estará cambiado A partir De aquí En el punto 2 Vamos a hablar De las redes Antes de empezar A hablar De lo que son Unas redes Vamos a empezar Hablando Como fueron Los comienzos De la informática Que fueron Con los llamados Sistemas distribuidos Consistía En un gran ordenador Central Al cual se le conectaban Muchos monitores Y teclados Que se conocían Con el nombre De terminales Por eso se le llama Terminal A estas pantallitas Que trabajamos En linux Con comandos Y utilizaban Comandos Estos terminales Tenía un buffer Donde iba guardando Lo que ibas teclando Cuando le daba al into Le leaba la orden Al ordenador Y entonces Después el ordenador Al cabo de un rato Respondía Pero claro En los años 70 Era eso Pero después Los ordenadores Fueron avanzando Y se pusieron A un buen principio Lo cual ya Lo que se hacía Es que cada persona Tenía un ordenador Que trabajaba para él Y cuando necesitaba Algo de Del Ordenador Grande Del central Entonces Se molestaba con él Y ahí aparecieron Lo que se llaman Las redes Las redes No son otra cosa Que una serie De nodos Que normalmente Son ordenadores Pero también Pueden ser Otro aparato Como los switch Por ejemplo Que sirvan Para interconectarnos Un ordenador O un ordenador Es con otro Entonces Una red Es un conjunto De ordenador Y periféricos Conectados Entre sí Para compartir Programas Documentos Entonces Hay dos funciones Dentro De una red Dos tipos De máquinas Los servidores Que son los que nos dan Los servicios Para que le pedimos Las cosas Y los clientes Que son los que reciben Servicios Del Servidor O sea Como dijéramos El camarero Y el cliente Y la persona Que va a arbar El que nos proporciona Las cosas El camarero Porque son los servidores Y el cliente Que recibe Entonces Cuando estamos hablando Muchas clasificaciones De las redes Pero La más importante Es Cuando se habla De redes LAN Que estamos hablando De redes De área local O sea En pequeños ámbitos Como el de una clase O de una empresa Que esté en el mismo sitio Después Si la empresa Es más grande Como un ayuntamiento Pues las redes Se llaman MAN Redes Metropolitana Porque Es una superficie Mayor Hay más distancia Entre sus nodos Y ya cuando Es Grande Distancia Se llaman WAN Cuando la red De las mismas empresas Está por ejemplo De un banco En distintas provincias Pues ya es una WAN Después también Se puede hablar De otra clasificación Que son las redes Públicas A las que tenemos Acceso En todo el mundo Y también se le conoce Como la internet Extranet La red externa Y las redes privadas Es nuestra red Lo que se conoce Con el nombre De intranet La privada Tenemos una intranet Un banco Tiene su intranet Puede ser más grande O más pequeña Pero su propia red Y Las redes públicas E internet Por ejemplo Y de ahí Nos conectamos Nuestra extranet Que son ordenadores Que ya no pertenecen A nosotros También se puede hablar De WPAM Que son redes Wi-Fi diarias Personales Cuando tenemos conexión Por ejemplo Con Bluetooth Con dispositivos Cercanas Otra forma De clasificar La red Según se conecte Si conectamos Todos los ordenadores Con un cable Se llamarían Punto a punto Un ordenador Con otro Y después Si en forma de Arbol Un ordenador Principal Sale otro Por ejemplo Imaginaros Uno en Madrid Sale uno A cada comunidad Autónoma Después de cada comunidad Sale uno A cada provincia Eso sería En forma de Árboles O jerárquicas Y en forma de Estrella Un ordenador Principal Y todos los demás Conectados A él Que es la que más Se suele utilizar Aunque el ordenador Central No tiene por qué Ser un ordenador Central Puede ser Un dispositivo Como un router Por ejemplo La red En anillo Es cuando Cada ordenador Se conecta Al más cercano Y al final Termina El último Conectándose Con el primero Entonces se llama Red en anillo Una red Totalmente Conectada Sería Tirar un cable A cada uno De los ordenadores Desde mi ordenador A todos los que Estuviera conectado El problema De esto Es que sea un lío De cables Para cuatro Va bien Pero cuando Ya vamos A seis Ocho Días Son muchos Cables Obviamente Son las más Rápidas Y una red Mixta Es la que Utilizan Varias formas De estas Para conectarse Entonces al final Cuando entramos En internet Tendremos una red Mixta Porque hay muchas Formas De conectarse De una a otra Vamos a ver Como clasificamos Otra clasificación Que se puede hacer Según como se transmita Por ejemplo La cliente Servidor Consiste que Un cliente Realiza Peticiones De servicio Al servidor Que puedan ser Por ejemplo El streaming Cuando se transmite Viene en tiempo real Servidores De web Que le llevan Al cliente Servicios FTP Juego online Etcétera Después existe El asunto a punto Que es cuando Se comparten Por igual Todos los clientes Hacen de cliente Y servidor A la vez Utilizan mucho Para bajar Programas Para compartir Programas Interagentes Entre ellas También está La voz IP Además del intercambio De archivos Está la voz IP Y según La tecnología Que usen Podemos decir Que son Las Redes Cableadas Que normalmente Van interconectadas Con hub Suite O router Y con tarjeta Ethernet O FAT Ethernet Que llevan Más velocidad Hoy día Por ejemplo En la clase Tenemos La de 1 Gigabit De velocidad Que significa Mil millones De bits Por segundo Lo que transmite Por el cable Y después Tenemos Las redes Inalámbricas Que pueden Usar por Wifi Por Bluetooth Infrarrojo O por la Telefonía Mobile Ya mismo El 5G 3G 4G Y llegará El 5G Y vamos A ver Ahora Una serie De los Aparatos Que utilizamos Además De los Ordenadores Para conectarnos A nuestra red Acordaros Que también Cualquier Impresora Puede ser Un dispositivo De nuestra red Que se engancha Ya Ella sola A la red Sin necesitar Estar Conectada A ningún Ordenador Los aparatos Que se utilizan Para conectar A nuestra red Primero El punto de acceso Que es El aparato Que nos transmite La señal Inalámbrica Eso se le llama Punto de acceso Normalmente Tiene dos antenas O una O ya Los más modernos No tienen Tiene una antena Pero la lleva Interna Después Tenemos otros Que eran Los Conmutadores O los repartidores Que son Los SWIT Y los HAP Los HAP Eran antiguos Simplemente Le llegaba Por una Entrada La señal Y él Lo repartía Por todas Las demás Que es lo que pasa Cuando hay muchos Ordenadores Se saturaba La red Y se hacía Muy lenta Con lo cual Aparecieron Los SWIT Que son Inteligentes Él sabe Que ordenador Está conectado Y entonces Le entra Por un puerto Y después Lo saca Por el puerto En el que Está El otro Ordenador Al que va La información Así No se nos Colapsa Nuestra Red Y la red De redes Se conoce Con el nombre De internet Es la red Mundial De todas Las ordenadoras Del mundo Conectadas Entre sí Después Dentro de internet Para Tener más privación Se pueden crear Lo que se llama La VPN Que son las VPN Las redes Privadas Virtuales Es como si éramos Una red Dentro de internet Los bancos Tienen su propia red Para que se conecten Eso Y va inscriptada Dentro De internet Pero De más personas Incriptadas No tenemos acceso A ella Los datos Son como Si tiráramos Cables Pero Sin tener Que Tirarlos Usamos Nuestra propia Red Privada Y entonces Vamos a ver Un poquito Las ventajas Inconvenientes Que tiene La red Obviamente Tiene muchas Ventajas Podemos destacar Las siguientes El tratamiento Se hace Donde Se precisa Es decir En el lugar Tiene una agencia De viaje O en mi casa Puedo contratar Un viaje Por internet En el sitio Que quiero Lo preciso Lo puedo hacer Mayor capacidad De tratamiento Se pueden hacer Muchos más Procesos Porque los servidores No tienen que hacer Todos los procesos Sino que Cada ordenador Hace lo suyo Y solo Se conecta Al servidor Cuando hace Eso Mucha más Flexibilidad Porque está Todo Distribuido Se están Haciendo Procesos En todas Las partes Donde haya Equipo Tienen Tienen mucha Tienen mucha Más Flexibilidad A la hora De recoger Datos Podemos Recogerlo En cualquier sitio Y verificarlo En el mismo sitio Antes de Mandarlo Al ordenador Central Que lo Compruebe Y normalmente Tenemos Disponibilidad Prácticamente Instantánea De gran cantidad De información De toda la Información Del mundo La tenemos Prácticamente A tiempo Real Prácticamente Pero claro Todo esto Crea Muchos Peligros Por ejemplo Esos son Los accesos No autorizados Los hackers Los programas Los virus Informáticos Todo lo que Es infecciones A través De las redes Pues Se contagian Más Los ordenadores Y muchas Personas Intentan Colarse Para hacer Cosas Que no deben En nuestros Ordenadores Puede perder También mucho La privacidad De las personas Y cometerse Varios delitos Y el acceso A menores También De forma Inadecuada Puede ser Un gran problema Pues visto Todo esto Vamos a ver Ahora Cómo Se interconectan Dos sistemas Para Interconectar De dos sistemas Imaginar Las ordenadoras Tienen distintos Sistemas Operativos Y muchos tipos De programas Que se tienen Que conectar Esto ¿Cómo se hace? Pues no se hace De otra forma Que siguiendo Un modelo Que es El modelo OSI Y este modelo Va por capas ¿Por qué Va por capas? Porque Casi cada programa Cada aplicación O cada persona Programador Que esté trabajando Solo tiene que Ocuparse De su capa Y es mucho Más fácil De trabajar Con ella Aquí vemos Esas ventajas Como Existen Muchas capas Para conectarnos Por ejemplo En el modelo OSI Que se utiliza Para radio Y el de internet Tiene algunas Menos capas Pero por ejemplo La capa de aplicación Que son los programas Que están utilizando Tiene su capa Y se comunica Con la de presentación Esta se comunica Con la de siguiente Y después Para el transporte Pues los que han hecho El sistema operativo Pues la habrán trabajado Para que se puedan conectar Y le mando A la capa de red Que entonces Desde ahí Se va Enlazando datos Hasta que llega La capa Física Que va enviando Los datos Por el cable Después sigue El mismo proceso Al revés Para El otro sistema Que le ha cogido Mostrarnos La otra aplicación Que se va a utilizar Por aquí Tenéis un poco Un ejemplo Tampoco me vamos a profundizar Mucho Porque no tenemos Ahora para trabajar Y el que utiliza Internet Se llama protocolo TPCIP Es el protocolo Que va por direcciones IP Vosotros podéis Siempre saber La dirección IP Dando la configuración De vuestro ordenador Aquí tenemos Hoy día Utilizamos cuatro By Para Cada dirección IP Y esos cuatro By es lo que nos da La identificación De nuestro equipo Además del nombre Tenemos que tener Una identificación Que va asociada A nuestra Más Acordaros Cada tarjeta Física Que se conecta A la red Tiene una Más Que identifica Al aparato Y después Tiene un IP Que es para Trabajar En Internet Próximamente Llegará La IP 06 Cancelamos Pues este es Más El modelo Que utiliza Internet A la hora De trabajar Así que Ahí le podré Echar un vistazo Como van funcionando Y que se conecta En cada Capa En el punto 3 Vamos a hablar De Internet Ya hemos dicho Que Internet Es la red De red Que conecta A todos Los ordenadores Del mundo ¿Qué necesitamos Para conectarnos A Internet? Pues necesitamos Primero tener Una línea Que nos conecte Con el exterior Que puede ser Redesilla DSL O idea Fibra O también Por Wi-Fi A veces Podemos hacer Por los móviles Incluso Con los datos Podemos hacer Una red En nuestra casa Y conectarnos A través De los datos De nuestros móviles Que haría De router Y un aparato Que sea un router Que nos conecte Con el exterior Pero claro Para conectarnos Necesitamos Alguien Que nos provea De los servicios De Internet Tenemos que tener Un proveedor Hoy día ¿Quiénes son Los principales proveedores? Las compañías Telefónicas Antes había Otras Eso Como eran Los bancos O Por ejemplo Andalucía Nos proveía Para conectarnos A Internet Pero hoy día Casi todo el mundo Lo que utilizamos Son las compañías De teléfono Ya que tenemos Nuestro aparato Y nuestro proveedor De Internet Ya tenemos que configurar Nuestro equipo Con el software Adecuado Para Conectarlo Normalmente Hoy cualquier sistema Operativo Ya trae El software Necesario Para realizar Nuestra conexión Vamos a ver Que tenemos Que conocer Pues lo primero De este protocolo Que se llama Este PCV Que ya hemos visto Como trabaja Por conocer Lo que es La IP Porque identifica Los ordenadores Cada aparato Que se conecta Ordenadores Roots Hub Etcétera Con la IP Que es la IP Una composición De 4 bytes Es decir Cada numerito De eso Está entre el 0 Y el 255 Porque es un byte Realmente No puede ser 300 Eso va Hasta el 255 Entonces Esa dirección Identifica Cada ordenador Por ejemplo Este mío De ahora Puede tener La 192.168.0.24 Normalmente La 1 Se suelen dejar En redes pequeñas Como las que tenemos En casa Para Los routers Que es el aparato Que nos conecta Con el exterior También puede ser Normalmente Esto Esto sería La configuración Que se suelen tener En las casas 192.168 Y después Dependiendo del proveedor Que tengamos Le ponen Aquí Un texto Esto es lo que Estoy en informática Y verá Como funciona Todo esto Ahora bien Ese router Que tiene Esta IP Después va a tener Una externa Que es la que le va a dar El proveedor De servicios Para que lo identifique En internet Daros cuenta Que nosotros Solo el único aparato Que se conecte a internet Aunque en nuestra casa Tengamos 5 aparatos Y uno tenga Terminado en 17 Otro en la 20 Otro en la 24 Otro en la 38 O la 230 Todos salen a internet Por la 1 Pero ese aparato Tiene en internet Otra dirección Porque si no Todos tendrían La misma Y eso es lo que Se llama La dirección Externa Si vais a internet Y ponéis ¿Cuál es mi IP? En un momento dado ¿Cuál es mi IP? Os dirá Vuestra IP Pública Fijaos Yo ahora mismo Tengo esta IP Pública Ahora si Estoy identificando Mi ordenador Mi router En el mundo Y todos los ordenadores Que tenga Dentro de la casa Entonces Hay que tener siempre Muy en cuenta Esto Esa IP Pública Siempre es la misma No Igual que la nuestra Cuando apagamos Un dispositivo Y se conecta otra vez Da otra IP Diferente De las que esté libre Para no saturar la IP Daros cuenta Que tiene una nueva IP Para todos Entonces Por eso ya se está poniendo El protocolo USA Para crear más IP Porque con tanto móvil Y tantos Routers conectados A internet Nos estamos quedando Sin IP Por eso aparece El nuevo protocolo IP Entonces ¿Podemos ponerla fija? Si Por ejemplo Si pagando A nuestro Proveedor de servicios Nos puede dar Una IP Fija Y siempre tendría Esa que ha salido Ahí pública A mi router Que tenemos que pagar 8, 10 euros Al mes Y Si en mi router Asigno O en mi equipo Le puedo decir Que este tenga La IP 124 Por ejemplo Al final Entonces Siempre que me conecten Este ordenador Se cogerá la 124 Claro Hay que tener cuidado Que el router No se le haya dado antes Porque si no hay conflictos De IP Y eso da Muy mal rollo Entonces Podemos ponerla Siempre fija Configurándole Aquí En configuraciones De la red Le damos Y lo configuramos Y la ponemos Fija También la podemos Asignarla En nuestro router Con la más Decirle que a esta más Le dé siempre Esta IP Y así tenemos Todos los ordenadores Identificados como una IP Como los tenemos En clase Bien Hablando un poquito De los protocolos Ya hemos dicho Que el V4 Que es el que utiliza 4 bits Y que la puerta De enlace Es La del router Que es la pasarela Para Internet O puerta Predeterminada O enlace Predeterminada Que es el que termina Normalmente En uno Después siempre existe Una dirección Que es la última La que termina En 255 En el último dígito Que es la Broadcast Que es la de difusión Para cuando quieras Transmitir A todos los equipos Y después Para diferenciar Cuando hay varias redes Subredes Dentro de una red Se utiliza lo que se llama La máscara De red Que siempre la tenemos Que configurar Por ejemplo A nuestra En la clase Aquí Si vemos la de comercio Este llevaría Un 0 Y eso nos limita Los ordenadores Que pertenece A cada Subred Y la V6 Que es la próxima Que viene En lugar de 4 Va a utilizar 128 bits Para codificarla Entonces las direcciones Serán ya De esta forma Cada uno de estos Es un dígito Esa decima 1,2,3 y 4 4 dígitos Exadecimales Que serían 4 bytes Por 1,2,3,4,5 y 6 Entonces Eso va a ser Las nuevas direcciones Aquí tenéis Como podéis ver Cuando le damos A los detalles De la conexión Que tenemos Pues nos dice Como estamos conectados Por ejemplo Por wireless Por wifi Estamos conectados Aquí La mac De este dispositivo Wifi Si tenéis Tarjeta de red Tendrá también Otro Si está habilitado El DHCP Que significa Que router Me está dando A mí La IP Si lo hubiera puesto Manual Ahí no me Me aparecería Que no El tipo Que es De la dirección Y cuál es Mi dirección Por ejemplo La que De esta imagen El ordenador Tenía las 72 Cuál era Su máscara De subred Para saber A la que subred Pertenecía La puerta De enlace En la que Acaba en 1 Como veis Y de aquí Va a coger También Los DNS Que ya veremos Después Que son Los servidores De nombres De dominio Y venemos Bien Pues esto es lo más importante Ya hemos hablado Las IP Estáticas Cuando siempre Tenemos la misma Y la dinámica Es cuando No utilizamos El DHCP Que nos da El root O el aparato Que se encargue De dar La IP Y entonces Si la ponemos Estática La tenemos siempre La misma Si la dinámica Él nos dará Una de las Que esté libre Después Vamos a tener Direcciones IP Que son privadas Otras que pueden ser públicas Dentro de la misma red Y como hemos dicho La puerta De enlace O la ruta Predeterminada Que es Edruta Y este tiene La IP privada Que es para la red interna Y la IP pública Que es la que sale A internet Y la MAC Es el identificativo Del dispositivo Que se está conectando A internet Por ejemplo Ahora ya estoy aquí Con wifi Pues sería de mi wifi Que estoy con cable Pues sería de mi tarjeta Ethernet Y que son Los DNS Servidores de Número De Número Pues imaginaros Nosotros cuando hacemos Referencia a una web Decimos www.net Pero no decimos La 43.28.3.23 Que lo mismo sería Su dirección Por ejemplo Y eso por qué Porque Para nosotros Es muy difícil Acordarnos De los números Es más fácil Acordarnos De un dominio Entonces Lo que hacen Los servidores De números De dominio Es Cambiar Esos nombres A IP Y decir De la IP A los nombres Para que nosotros No sea fácil Normalmente Cada compañía Tiene el suyo Y se ve aquí Estos son Creo que de Telefónica Por ejemplo El 8.8.8.48 El de Google Y el 4.4.4 Que podéis cambiar Yo por ejemplo Algunas veces pongo El de mi compañía Y otras de Google Por si se cae alguna vez Tener el otro Y no quedarme sin Internet Porque si no tenemos El que nos traduzca Un servidor Que traduzca eso Pues nos quedaríamos Sin Internet Por si falla Por eso siempre hay dos Por si uno falla El otro Estos dos son De Telefónica Por ejemplo Y que es dominio El dominio es El www Y el puente de niva Punto net Por ejemplo Pica Punto es Es decir Como identificamos Nuestras Entidades En La red En Internet Y cuando Ponemos Una Identidad Que es lo que ponemos Además una barra Y después ponemos Varias cosas más Eso se llama La Ur Que es Donde se encuentra Dentro de Mi dominio Por ejemplo Aquí vemos Este por ejemplo Lotería Y apuestas del Estado Barra Es Barra Lotería Nacional El dominio es lo primero Y la ur El dominio es todo esto Y esta es La ur Completa Como de adelante Lleva el esquema Esto es por ejemplo Una página web Segura Protocolo HTTP Como lleva la s Es seguro Pues bien Además del HTTP Que es el de la web Existen otros News de noticias La FTP Para El protocolo De transmisión De ficheros Se utiliza Para comunicarlo Yo por ejemplo Con un servidor De internet Para pasarle Ficheros Al servidor O a Hamelon Y tenemos siempre El dominio Y el camino Como hemos visto Entonces Lo primero Es decir Donde se encuentra Mi hub Y después Ya dentro Eso será Una carpeta En un ordenador Ya sea En clase Tenemos allí El servidor Que tiene Una carpeta Dentro del directorio www Bueno Bar www HTML Y ahí Tenga El donde va Si tuviera El dominio Por ejemplo Como estaba Antes Y el fuente Nueva Punto RG Entraría En esta carpeta Y después Cada barra Sería Una subcarpeta Que hay ahí Y al final Se identifica El fichero Y eso Porque se le pone Dominio A cada dominio Un punto Es por ejemplo Pues para dar Un significado Es como Las extensiones De los archivos Es significa Que es de España Es de educación No Tiene que ver Que pase igual Que con las extensiones No Por ejemplo Yo le puedo poner Una página Como ella De una organización O la puedo Ponerme Que en teoría De red Por ejemplo Y el fuente De una punta En este Tería En una organización Y el de una Se podía Me llamar Punto Pues depende De donde Las comprado Unos son Más baratos Otros son Más caros Lo ideal Es que Lo cojas Para lo que Es Ya se está Probando La Internet 2 O la I2 Que el sustitutivo Que quieren Hacer De internet Ya sabemos Que internet Ya está Muy saturado De páginas Y su funcionamiento Es un poco Caótico Y entonces Quieren Crear Algo más Organizado Que se va A llamar Internet 2 Si queréis Saber Mi información Sobre La I2 Aquí tenéis Algunas páginas Donde Podéis Encontrar Información Pasamos A ver Los servicios De internet Que son Estos Pues todo Lo que nos Ofrece Internet Pues El principal Servicio De todos ¿Cuál es? Pues La navegación Por web Y hoy día Muchos de los servicios Que sentía Antes Han sido Sustituidos Por servicio Web ¿Por qué? Porque son Muchos más fáciles De usar Para los Usuarios La WWW O la Web Tela Araña En Inglés Son La Enorme Red De Ordenadores Repartidos Por Todo El Mundo Que Ofrecen Texto Imagen Y Música Para Ser Compartidos Fácilmente Por Otras Personas Todas Las Páginas Web Que Están En Los Servidores De Internet Pueden Ser Abiertos Por Lo Que Llamamos Navegadores De Internet ¿Cuáles Son Los Principales? Aquí Tenemos Fight For Opera El Internet Explorer Estaba Neskay Y También Tenemos Chrome Que Está Dando Muy Fuerte También Podéis Ver Otros Navegadores De Otros Sistemos Operativos Estos La Mayoría Funciona En Windows Y Linux Como Funciona La Web Por La Web Ya hemos Dicho Antes Que Funcionaba Por Ur Por Direcciones Que Eran Las Que Identificaban Los Domines Y Después Dentro Buscábamos En Carpetas Que Están Localizadas En Una Carpeta De El Servidor Y Por Último El Archivo Que Nos Muestra La Información Vamos A Ver Las Diferentes Web Que Están Conviviendo Ahora Mismo En Internet Cuando Empezó Se Empezó Con La Llamada Web 1.0 O Web Estática Que Era Una Web Donde No Participaban Los Usuarios Solo Leían Contenido En Ella Quien Creaba Esas Páginas Por Gente Que Sabía Programadores Gente Especialista En Informática Que Las Creaban Es Decir El Usuario No Participa A Partir De La Web 2.0 La Web Social Ya Empiezan A Hacerse Las Páginas Colaborativas Es Decir Que El Usuario No Es Simplemente Un Lector Sino Que Escritura Empezaron A Aparecer Cosas Como Agregadores Out Blogs Flick Out Wiki Etc. Es decir Muchas Herramientas Que Permitieran Al Usuario Fácilmente Crear Sus Propias Páginas O Participar En Las Páginas De Otros O De Forma Colaborativa Veamos Algunos Servicios Para Blogs Una Página Web Que Lace Un Usuario Donde Los Poden Poniendo Comentarios Y Va Haciendo Lo Que Es Un Diario Un Habitual Correct Que Es Un Diario Es 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 Publicando Por Fecha En Teoría No Deben Porque Tener Ninguno Organizador Simplemente La Fecha Hoy Ya Los Blogs Pueden Ser Muy Específicos Sobre Temas En Concreto Y Va Cada Día Haciendo Publicaciones Otros Pueden Ser Más Libres Existen Muchos Tipos De Blogs Que En Otros Temas Más Delante Se Graba La Wiki Son Páginas Web Que Se Editan Fácilmente Por Muchos Subar Y Todos Ellos Participan Para Escribir La Más Conocida Es Wikipedia Entonces La Wikipedia Es Un Proyecto Que Colabora Todo El Mundo Que Quiere Para Ir Poniendo Ahí Las Páginas Y Mejorando Después Las Indicaciones Los RSS Son Los Agregadores Estos Agregadores Lo que Nos Permite Es Que A La Web De Un Usuario Se Indiquen Otro Cuando Aparece Este Símbolo Nosotros Podemos Darle Nuestro Navegador Y Entonces Nos Indicamos Y Nos Suscribimos A Página Cada Vez Que Crea Una Noticia Nos Llega A Nos A Través De Nuestro Indicador De Noticias El Agregador Nos Sirve Para Publicar Esas Noticias En La Página Los Blogs Online Son Agregadoras De Noticias En La Web Que Lo Que Va Haciendo Para Los Vuelos Y Entonces Ahí Va Escribiendo Noticias Diariamente Para Que Le Vaya Llegando A Sus Suscriptores Tenemos También Clasificaciones Que Hace El Pueblo Como Son La Fork Son Son Clasificaciones Sociales Que Hacemos Un Índice Con Etiquetas Y Palabras Claves Que Se Llaman Tag Y Ahí Se Puede Aprovear Todas Las Personas Y Tenemos Páginas Clasificadas Por Esa Etiqueta Flickr Es una herramienta Para Compartir Archivos Fotográficos Le Permite Al Usuario Subir A Internet Sus Imágenes Y Fotos Para Compartirlas Con Los Demás Los Podcasting Que Nos Sirven Para Compartir Archivos Multimedia De Audio Y Vídeo Existen Muchos Tipos En Internet En Tema Diablo Veremos Y Después Tenemos Los Marcadores Sociales Que Son Como Los Marcadores Que Nosotros Utilizamos En Navegador De Internet Pero A Nivel Global Y Entonces Podemos Crear Un Grupo Para Crear Esta Etiqueta Y Todo Ellos Todas Las Personas Que Pertenece Al Grupo Van Etiquetando Y Después No es Más Fácil Encontrar Páginas Sobre Esto Para Hacer Trabajo Y Cosas De Eso Después Otras Que Utilizarlas Y Las Redes Sociales Todos Conocemos Ya Estas Redes Sociales Tienen Tres Ámbitos La Comunicación Que Ayuda A Poner Conocimiento La Comunidad Que Ayuda En Contar A Integrantes De Distintas Comunidades Por Ejemplo Antiguos Alumnos De Un Instituto Y La Cooperación Que Ayuda A Hacer Cosas Juntos Las Redes Sociales Ha sido La Que Han Impulsado Mucho La Web 2.0 Sobre Todo Con Facebook 20 Ahora Tenemos Instagram También Es decir Que Va Diciendo Constantemente Y En Donde Más Se Conectan Los Usuarios Hoy Día Aquí Abajo Os Dejo Un Cuadro Comparativo De Lo Que Se Pueda Hacer La Web 2.1 Y En La Web 2.2 Al Decir En La Web 2.1 Las Paginas Eran Bonitas Pero Para Navegadores Pero No Se Podía Compartir En Cambio Aquí Están Compartidas Por Mucha Gente Son Interactiva Están De Lectura Y Escritura Bueno Aquí Teneis Una Zona Estática El Contenido Lo Podría Y El Programo De ISE Siempre Cambio El Agua 2.0 Están Cambiando Continuamente Tanto Por El Que La Creado Como Por Los Demás Bien Le Podéis Echar Un Vestazo A Toda Las Diferencias Entre Una Web Y Otra Y Ahora También Tenemos Está Apareciendo Lo Que Es La Web 3.0 O Web Semántica Esta Web Lo Que Pretende Es Que Los Usuarios Utilicen El Lenguaje Natural Es Su Propio Lenguaje Funcional Como Funcionamos Las Personas Para Que Sea Todo Mucho Más Sencillo De Acceder Las Máquinas Deberían Entender Lo Que Quieren Las Personas Para Proporcionarlos Con Una Rapidez Bastante Aceptable Van A Tener Entornos Mucho Más Amigables Van A Existir Los Asistentes Personales Intelijentes Que Ya Los Tenemos Algunos Es Es decir Es Una Web Mucho Más Que Va a Funcionar Mucho Más Como Las Personas Va a Funcionar Mucho Personas Más Que Las Personas A La Web Y Por Último Llegarán Los Intenta Que Se Llegar A La Huerta Que Se Lear El Gran Avance Ya Que Se Que Se Produzca Que Va a Estar Con Una Inteligencia Y Muy Predictiva Yo Les Voy A Poder Decir Al Ordenador Quiero Irme Irlanda Entonces Se Va a Encargar De Gestionarme Todos Los Vuelos Viajes Al Quiles De Coches Y Hoteles Del Sitio Y Me Lo Va a Ofrecer Para Que Yo Simplemente Con Unos Cuantos Clic Los Pueda Confirmar Va a Añadir Mucha Inteligencia Artificial Imagen 3D Y Lenguaje Natural El Correo Electrónico El Correo Electrónico Fue Una Gran Herramienta Que Nos Sirvió Para Quirar La Correspondencia Por Papel Estamos Rando Con Ellos Y Hace Ahorra Mucho Propel En El Mundo Y Una Comunicación Muy Rápida Y Activa Aunque Está Perdiendo Presencia Con El Guasa Por Ejemplo Con La Mensajería Instantánea Y Hace Manda Más Mensaje Instantáneo Casi Que Correo Electrónico Pero Bueno El Correo Electrónico No Desaparecerá Nunca Sobre Todo Por Comunicación Porque Una Comunicación Rápida Sobre Todo Para La Empresa Con Sus Clientes Las Direcciones De Correo Siempre Tienen El Dominio Donde Se Aloja La Cuenta Y El Nombre De La Cuenta Ejemplo I Arroba Tica Punto La Arroba Era Un Separador Que Se Puso Para Los Buzones Es Cómo Si Fuésemos A Correo De Elegido Y Después Dentro Tenemos Todos Los Buzones Que Son Esos Buzones Que Hay Allí Es Cuando Nos Ponemos Tal Sip Y El Código Ese Código Cuando Tite Llega Te Mete La Carta En Es Buzones Así Es Cómo Funciona El Correo Es Casi Existe Una Buzones En El Servidor Donde Se Va Emocionando Todo Lo Que Te Llega A Ti Que Son Unas Carpetas Y Cuando Yo Quiero Dejo La Carpeta De Salida Y Cuando Llega El Programa Lo Lo Manda Lo Que Paso Que Hoy Dilemos Conexión Constante Sale Inmediatamente Por Eso Existe Dentro De Todos Los Correos Que Recibimos Esa Carpeta Pero Hay otra Que Es De Salida Que Es La De Salida Cuando Yo Escribo Un Mensaje Y Lo Pongo Ahí Cuando Ya Quiero Que Salga Y Cuando Llega El Programa Que Correos Después Me Conectaba En La Carpeta De Salida Cuando Me Conectaba A Internet El Programa Lo Lanzaba Y Después Ya Pasaba A El Día 2 Y Eso Lo pasa Existen Muchas Más Carpetas Son De Que Ese Correo Si Lo Queremos Lo Pasamos A Que Se Llaman Las Listas Blancas Y Las Listas Negras Que Las Listas Negras Son De Las Correos Que No Queremos Que Hoy Todo Se Lleva Por Webmail Que Los Correos Después Mandamos A Los Que Queríamos Nos Conectamos Para Que Salieran Porque La Conexión Era Muy Cara Pero Todo Eso Ya Hoy Día Es Prácticamente Instantáneo Después Protocolo De Transmisión De Fichero Que Es La FTP Que Lo Directamente Con Servidor Remoto Por Ejemplo A Donde Tenemos La Página Web Alojada Entonces Aquí Tenemos Nuestro Ordenador Y Aquí Tengo La Página Web O El Moodle Por Ejemplo Entonces Si Entramos Rápidamente Puedo Pasar Solo Arrastrando Información Desde Mi Ordenador Al Servidor Y Desde Servidor A Mi Ordenador Así Voy Pasando Archivo Mío Del Ordenador A Página Web O De La Página Web O De Internet Me Lo Donde Podemos Conectarnos Varias Personas A Mantener Las Charlas Estos Programas Lo que Hacía Es que Tú Entrabas Con Un Programa A Un Sitio Donde Había Unas Salas Que Podían Entrar Y Hablar Con Gente Desconocida Todavía 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 Existen Muchos Programas Por La Web Que Podéis Hacer Publizar Con Gente Desconocida Grupo De Noticias Donde Nosotros Nos Agregamos Para Recibir Noticias Con La Sindicación Es Muy Parecido Que Recibimos Noticias Que La Web 2.0 La Traído Con Lo cual La Lista De Distribución Es Cuando Una Persona O Moderador Tiene Una Suscripción De Mucha Gente Cada Vez Que Sacar Se Domanda A Ellos A Todos Los Que Están Suscritos A Esa Lista El Comercio Electrónico Hoy Ya Es Una De Las Más Potentes Porque Imaginaros Todo El Comercio Electrónico Ha Estado Funcionando Cuando Han Tenido Que Estar Comercio Real Cerrado Tiendas Como Amazon Están Pegando Muy Fuerte Y Ahora Cualquier Tienda Un poco Grande Que Todo Todo Lo Que Tenemos Relación Con La Compras En Internet Y La Banca Electrónica Está Sustituyendo Ya Hoy Día Cada Vez Hay Menos Bancos Con Menos Trabajadores A Nivel De Cara Al Público Y Muchos Más Informáticos Trabajando Sobre Programas Y Página Web Porque La Banca O El Ban Está Pegando Fuerte Todos Estos Servicios Los Podemos Hacer Todos Por A Través De Web Cualquier Banco Ya Tiene Sus Páginas Web Tenemos O Su App De Móvil Y No Tenemos Por Qué Acceder Al Banco Simplemente Para El Dinero En Efectivo Que Cada Día Se Va A Utilizar Menos Las Comunidades Virtuales Donde Se Reúnen Personas Del Mismo Interés Y Se Comparten Con Ellas Sus Inquietudes Y Los Foros Donde Se Va Haciendo Publicaciones Por Parte De Gente Sobre Un Determinado Asunto También Sirve Hay Formas Resolver Dudas Sobre Determinadas Cosas Por Ejemplo En Ubuntu Existen Muchos Cientos De Foros Donde Hay Para Explicar Cosas Del Inu O Para Resolver Problemas Al Usuario Donde El Usuario Además De Hacer Sus Preguntas Puede Consultar Y Muchas Pesas Lo Acancamos La Más Que Leer Lo Que Hay En El Foro Y Que Me Interesa Bueno Aquí He Dejado Un Pequeño Esquema De Cómo Funciona Internet Cuál Cuál Son Las Comunicaciones Síncronas En Tiempo Real Pero Ahora Que Se Lleva Mucho En Estos Tiempos De COVID Las Videoconferencias Mejando Bajería Chai Las Palas Que Son No Síncronas Es Es Que Se Manda Por Ejemplo Yo Pongo Un Mensaje En Un Foro Y Ya Volverá Otra Gente Y Responderá Correo Electrónico La Noticia La Distribución Y Los Programas Que Voy Utilizando Cada Uno En Que Hoy Día Con El Navegador Utilizamos La Mayor Parte De Las Cosas A Través De La Web Y Otra Cosa Muy Importante Es Saber Buscar Bien En Internet Para Buscar Bien Internet Hay Que Importante Hoy Día Sabiendo Buscar Bien No Tendremos Problemas Recordar Que Siempre Que Buscas Información Sobre Algo Tienes Que Contrastar Varias Páginas Para Sacar La Verdad Porque En Internet Podemos Publicar Todo El Mundo Por Lo Cual Hay Gente Que Pagado Sino Buscar Páginas Que Se Vayan Fuera Del Anuncio Y Además Que No Tienen Que Estar En Los Primeros Lugares Y Contrastar Siempre Para Buscar Tenemos Varios Tipos De Búsqueda Lo Que Es Por Temas Hay Buscadores Que Van Por Temas Y Entonces Yo Entro Un Tema Por Ejemplo Corset Dentro De Corset Busco Todo Terrenos Etc. Voy Clasificando La Información Por Temas Y Buscándole Buscador A Libre Cuando Pongo Las Palabras Claves Que Quiero Buscar Y Me La Busca Recordar Que Podéis Utilizar Comillas Para Frases Completas Si no Menos Para Quitar Palabras Etc. Podéis Ver En Búsqueda Avanzada Como Para Restenir Por Idiomas A Lo Largo De La Historia Han Existido Muchos Tipos De Buscadores Vamos A Ver Cómo Funcionan Más Menos Y Cómo Son Buscadores Que Tenemos Pues Dentro De Los Tipos De Buscadores Tenemos Los Que Van Por Índice O Directorio Es decir Que Hacen Categorías Para Que Después Lo Vayan Buscando Por Sus Categorías Como Hemos Dicho En El Tipo De Búsqueda Anterior La Búsqueda Por Temas Por Una Cosa Similar Lo Que Va Haciendo Sus Índices Por Diferentes Temas Para Ir Clasificando Y Después Sea Mucho Más Fácil Muchos De Estos Buscadores Ya Han Desaparecido Y Van Apareciendo Otros Después Están Los Motores De Búsqueda O La Araña Que Que Es Buscadores Nosotros No Vemos Pero Si Están Para Estos Buscadores Que Tienen Los Propios Buscadores Y Entonces Van Buscando Todas Las Páginas Buscando Las Palabras Clares Y Todo Importante Y Con Eso Van Haciendo Ellos Sus Propias Datos Enormes Para Que Cuando Tú Pongas Lo Quieres Buscar Rápidamente Te Lo Enseño Y Después Y Lo Que Son Mezcla Meta Buscadores Meta Buscador También Se Basa En Otros Buscadores Y Antes Existían Lo Que Se Llamamos Los Portales De Internet Que Donde Se Reúne Mucha Gente Con Las Mismas Aficiones Para Tener Su Propia Agenda Su Chat Su CP Podemos Decir Que Una Cosa Anterior Para Lo Que El Facebook Twitter Donde Gente Con Unas Inquietudes Servían Para Debatir Y Poner Cosas Que A ellos Les Fue Hacen De Su Interés Aquí El Detalle Un Poño De Buscadores Muchos Pueden No Porque Antes Existían Miles De Buscadores Que Ya Cada Vez Se Utilizan Menos Que Eran Un Internacional Otro Había Regional Había Provinciales En Almería Teníamos Algunos Creo Que Ya Todo Esto La Mayoría Han Desaparecido Porque Han Evolucionado Y Con Los Motores De Búsqueda Han ido Desapareciendo Los Otros Buscadores De De Internet El Punto Cuatro Del Tema Se Llaman Contenidos En La Web Vamos A ver Una Pequena Introducción Porque Después Tendremos El Tema Diez Que Desarrolla Todo Esto Ahora Simplemente Vamos A ver Un Pequeño Resumen De Todo Es decir Vamos A ver Cómo Creamos Y Fundimos Nuestros Contenidos En Internet Pues Para Trabajar Con Los Contenidos Yo Quiero Poner Mi Contenido Internet Que Lo Que Tengo Que Hacer Lo Primero Crear Una Página Web Y Después Publicarlo Y Por Último Difícil Para Que Lleguen A Mayor Número De Personas Pues Bien Cómo Se Crean Con Los Documentos Se Pueden Crear Por Ejemplo Una Forma Directa Que Para Trabajar Lo Que Son Los Gestores De Contenidos Que Son Los Gestores De Contenidos Son Plataformas Que Nos Permiten Programar Programar Hacer Web Mejor Dicho Más Que Programar Crear La Web De Forma Fácil Y Rápida Y Gestionarla Estos Son Los Más Principales Que Tenemos Hoy Día Wordpress Drupal Nuke Sobre Todo Wordpress Está Pegando Muy Fuerte En Que Empezó Haciendo Un Blog Pero Ya Hoy Día Es Un Gestor De Contenidos Y Lo Importante De Estos Gestores De Contenidos Es Que Ahorran Mucho Esfuerzo A La Hora De Diseñar ¿Por Que? Porque El Contenido Y El Diseño Va Separado La Presentación Es Si Yo Por Un Voy Escribiendo En Una Base De Datos Y Por Otro Puedo Coger Tema Diferente Y Presentar Y El Mismo Contenido Cuando Lo Estoy Viendo De Una Forma Si Estoy Creando La Web Y Estoy Cansado De Esa Forma Puedo Cambiar La Presentación Y Rápidamente En Unos Pocos Minutos Tengo Una Presentación Totalmente Diferente Debido A Que Una Cosa Es Contenido Y Estos Son Los Temas O La Presentación Incluso Las Controles El Diseño La Presentación Otro Los Contenidos Y Otro El Que Administre Todo Por Lo Tanto Si Trabajas De Esta Forma Es Lógico Pensar Que Tiene Una Parte Pública Que Es Que Ve Todo El Mundo Y Pueda Cerrar Del Usuario Lo Que Ven Y La Parte Privada Que Es Lo Que Trabajan Los Usuarios Con Distintas Roles De 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 Esa Página Por Ejemplo Yo Puedo Crear Una Página Y Después Darle Que Todos Mis Alumnos Puedan Publicar En Ella Entonces Creamos Una Página Colaborativa De Una Empresa Se Crea Una Y Todos Los Empleados Pueden Escribir Y Otros Que Se Dedican A La Que La La Es Similar Pero Mucho Más Fácil Si Quiere Crear Un Blog Es Te Pones Escribir Y Se Va Metiendo Por Lo Único Que Existen Son La Clasificación Por Etiqueta Más O Menos No Me Entretengo Más Porque El Tema 10 Habla Sobre Todo Esto Y Después El Sobre Todo Aumenta La Productividad Es Mucho Más Eficiente Se Consigue Ante El Objetivo Se Especializa La Gente Ampliamos Contactos Los Costes Son Más Baratos Se Impulsa Mejor La Empresa Y Después También Tienes Como Todos Unos Contras Que Si Falla La Planificación Pues Todo Se Va Al Garete No Funciona Y Si Se Pierde El Control Y Compromiso De Los Entonces Todo Esto Hay Que Tenerlo Muy Intento Después Cuando Están Colaborando Si Hay Una Empresa Pero Hay Gente De Inferente Cultura O Ideología Entonces Para Malentendido Hay Intericciones Porque Tienen Acceso A Información Unos De Otros Que Pero Siempre Se Trata En Trabajo Colaborativo Garantizar Y Seguridad El Compromiso De Todos Y Tener Una Buena Planificación Haciéndolo Así Normalmente Si Se Exactivo Todo Funcionará Muy Bien En El Trabajo De Equipo Y Negrará Dinero Y Todo Se Desarrollará Mucho Mejor Tenemos Más Impulsión Si Hay Un Negocio ¿Qué Plataformas? Pues Existen Muchas Plataformas Colaborativas Existen De Todo Tipo Hoy Día Por Ejemplo Tenemos Foros Wiki Plataformas Informáticas Las Redes Sociales Y El Armacenamiento En La Nube Que Se Está Haciendo Muy Importante Los Club Stories Aquí Os Dejo Alguna Idea Para Trabajar Colaborativamente Por Ejemplo Si Estais En Un Instituto Podéis Tener En La Nube Una Carpeta Colaborativa Para Todos Los Compañeros Del Grupo Y Ej Y Metiendo Las Asignaturas Y Los Documentos Que Tengáis Para Cada Asignatura En Es 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 Resum De Las Cosas Tener Todos Acceso A Ella Después Otra cosa Que Existen Son los tablones de anuncios donde se van compartiendo publicaciones y luego vamos poniendo cosas que se deben de ir haciendo carpetas activas que es donde van todas las cosas de un curso de un grupo o el material que tengamos repositorio bueno galerías de fotos eventos carpetas una de las más famosas hoy día y la verdad que está desarrollándose muy bien cada vez tiene muchas más funcionalidades normalmente todos los almacenamiento en la nube te dan uno mega gratuito y después a partir de ahí ya si quieres tener más para tener muchas fotografías que se pueden utilizar como copia de seguridad también de las fotografías que hacemos desde el móvil y subirlas directamente ya tendremos que pagar una cantidad mensual o anual otras son google drive mega one drive y por último y ahora vamos a hablar de las plataformas ofimáticas que son las plataformas ofimáticas la ofimática ya sabéis que tienen varios programas que trabajan alrededor de la empresa conocemos el microsoft ofi libreoff y el open up y etcétera pues bueno hay otras que están creadas para internet entre ellas una de las más famosas que conocemos es el google doc donde podemos compartir documentos y tiene presentaciones hojas de cálculo los procesos y también los procesos otros de los procesos de programa de google Microsoft ha creado su office 365 tenemos otra como la ofimática y el skydrap Tenemos muchas que podemos utilizar como plataforma filmática si tenemos nuestra empresa o si queremos utilizar una herramienta filmática desde la nube y no tenerla instalada en nuestro ordenador Los marcadores sociales, otra de las ventajas que nos ofrece la red, que nos sirven para hacer clasificación y compartir los enlaces por internet o por la intranet, internet es otro mismo Con las etiquetas sociales La wiki, que es una forma de colaborar rápidamente también ¿Qué es una wiki? Pues simplemente es una colección de páginas entrelazadas entre sí que puede ser creada y editada por muchos usuarios Y estos pueden editar, borrar y modificar con texto La wiki, la desventaja que tiene, que la verdad que las presentaciones son un poco, no son de gran calidad Lo que es la presentación, lo que vemos de ella Después ya los contenidos sí, porque colabora mucha gente Y además nos sirve para, por ejemplo, hacer planificaciones Hacemos una wiki y ahí vamos poniendo Cómo vamos a planificar un viaje y qué cosas tenemos que llevarnos Un viaje, por ejemplo, que vamos a un viaje de estudio Podemos hablar de nuestro viaje de estudio y cada persona puede ir modificando ¿Qué tenemos que llevarnos? Pues esto, lo otro De esto tenemos que quitar Y al final cuando terminemos Y pues tengamos que irnos de viaje Ya tenemos todo lo que tenemos que tener preparado Para irnos y lo que vamos a hacer El diseño web con html Siempre es importantísimo manejarlo ¿Por qué? Porque si sabemos Siempre vamos a poder Modificaciones En nuestras páginas web Sin utilizar nada más que texto Y cosas que no se pueden hacer Solo se puede hacer con html Pero no es la intención aquí hablar Sabes que es un lenguaje basado en etiquetas Y eso Y es una forma de crear la primera web Y después cuando estamos utilizando cualquier cosa Un gestor de contenido O un blog Siempre podemos hacer entradas Te van a dejar que haga entrada En html Porque realmente Todos estos programas Lo que hacen es después Crear su fichero html Y después también Para crear web Tenemos muchas herramientas De escritorio Es decir Programas Que nos descargamos De internet Para trabajar La web Por ejemplo Uno de ellos es BlueGrifo Que es Un programa Para editar Existen muchos Pero Por ejemplo Uno gratuito Y bastante potente Este Siempre tiene forma Tendremos una forma Donde veremos Vamos diseñando nuestra web Podemos ver Lo que se va a ver En internet Y el código fuente Que es donde se ve El html No se si tendremos Por aquí Algunos archivos Vamos a ver Un ejemplo Por ejemplo Este Que estamos viendo En diseño Yo puedo poner aquí Delante Hola Y si quiero Imprimir texto O Ver código Fuente B Este es el código Html Que se escribe Para que se vea Esto Incluso tenemos Poder verlo De las dos formas Pues si queremos Meter una imagen Tiene para meterlo Rápidamente Y no tener que conocer El nombre De la etiqueta Para meter una imagen Abrir una etiqueta Que es imagen Entonces Si le damos Nos pondría la etiqueta Imagen Delante Para meterlo La imagen Que tendríamos Que coger Entonces Esto Es un programa De escritorio Para otra forma De hacer Nuestra Página Web Recuerda que La página web Siempre lleva Una estructura Jerárquica De decir Una página Principal Distintas Páginas O secciones Que van Teniendo Más Subsecciones O páginas Todo En forma De red Y es Una buena Planificación De ello Antes de empezar Siempre Bueno Nos quitará Muchos problemas Y nos ahorrará Mucho trabajo Y siempre Será bueno Poner En nuestras Páginas Web Multimedia Video Audio Geolocalizaciones Y preenlaces A otras páginas Pero siempre Bien colocado Todo bien colocado No a la alfera Y por último Ya que tenemos Nuestras páginas Creadas En un servidor Pues lo podemos Publicar En internet ¿Cómo? Pues si utilizamos La web 2.0 Es muy fácil Porque ya la tenemos Todo colgada Lo único que tenemos Que hacer después Es darle al botón De publicar Y nuestro Blog Nuestro Wiki O nuestro TMS No lo creará Directamente También se puede Si tenemos Nuestra plataforma Colaborativa Firmatic Y todo Ya vamos a tener Los contenidos Allí Y online Entonces Simplemente Lo que tenemos Que hacer Es Publicarlo Dale a publicar Si lo hacemos Con HTML Y hemos utilizado Nuestro ordenador Tendremos Que subirlas A un dominio Nuestro Para poder Publicarlo Por ejemplo Mediante FTP Como hemos visto Con el Fidefilla O cualquier Otro programa De FTP O si lo he hecho Con Por ejemplo Con este programa Con el BlueGrifo O cualquier otro Y lo hemos hecho En nuestro ordenador Pues si lo hemos hecho Nuestro ordenador Con FTP Lo subiría Y una vez que está En internet Ya Pasaría Estar publicado Y una vez que está Publicado Pues hay que Difundirlo ¿Cómo se difunde? Pues utilizando Sobre todo Las redes sociales La prensa La sindicación Etcétera Pero si no quiero hacer Una página web Y quiero difundir Contenidos Pues Si son contenidos Multimedia Por ejemplo Imágenes Pues tenemos Muchos repositorios De imágenes Donde vais a poder Subir vuestras imágenes Y tenerlas compartidas Con el mundo Que son lo que se llaman Los bancos De imágenes Son repositorios Donde Hay gran cantidad De imágenes Para que puedan ser usadas Por los usuarios Y nosotros Podemos subir Los a ellas Como por ejemplo Picasa Y eso Audio También Hay muchas plataformas Que nos dejan subir Podcast de audio Y una vez que está allí La gente Se podrá sindicar A ella Y una vez que está sindicado Pues estaremos ya Compartiendo nuestro audio Con esto Son también Grandes Bancos de datos Pero en este caso De audio Y para vídeo También existe Por plataformas Como YouTube Donde nosotros Creamos un vídeo Lo subimos Y a partir de ahí Lo podemos dar A publicarlo Para que se difunda Por internet Y después podemos Hacernos Darnos Propagando Y después Una cosa Que siempre es muy interesante Es la geolocalización Que es de utilizar Las coordenadas GPS Que nos den Nuestra imágenes Porque Es bastante interesante Que esos metadatos Que lleva Las imágenes A veces Lo queremos poner En internet Para que la gente Pueda localizar Nuestra imágenes También nos sirve Para dar La dirección De nuestros lugares Donde trabajamos O donde tenemos Nuestro negocio Etcétera Los geolocalizados Y con esto Terminamos El tema 8 8 9 9 10 10 12 15 15